Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde, como con un beso me respondes Solo te importo que te tratara bien, tu de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiéramos darte, que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te...